Please leave your message for... Oye ma, mira, no sé si estás libre este fin de semana, mira yo voy a hacer un asadito y invitar gente, pero no sé si estabas libre, pues querías ver si querías venir a mi party. Voy a tirar un party, yo no le digo solo ven y party, pero si te invito a ti, ya empezó el party. Check check out everybody, llegaron todos menos you, pero la party es para ti, 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 ti. Voy a tirar un party, yo no le digo solo ven y party, pero si te invito a ti, ya empezó la party. Check check out everybody, llegaron todos menos you, pero el party es para ti, ti, ti. El party es para ti, ti, ti. El party es para ti, ti, ti. Y ya empezó la party. Y ya empezó la party. Mira mami, la party es para ti, 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 ti. Y ya empezó la party. I know how you do, do, this is nothing new, no. Y te emborrachas, te llevo en la casa en Ferrari, no digas sorry, olvida el worry. Mamá mañana vas a tener un story. Voy a tirar un party Yo no le digo a solo ven y party Pero si te invito a ti Ya empezó la party Ya checo el party Llegaron todos menos yo Pero el party es para ti 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 Ya empezó la party Mira mami, lo que me falta es you Cuando no estás aquí I don't know what to do I feel like a fool Buscando esa parte de mí Sin tu beso me dormí Querida mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás al lado de mí? Me dejaste con payasos Milagranos llenan vasos He tenido mil casos Donde me dicen mis madrazos JC, ¿cómo estás? ¿Quieres otra cosa más? Sí, sí, yo te quiero a ti Voy a tirar un party Yo no le digo a solo ven y party Pero si te invito a ti Ya empezó la party Ya checo el party Llegaron todos menos yo Pero el party es para ti Tic, tic El party es para ti Tic, tic Él yo a una vez Tic, tic El party es para ti Tic, tic ¡Ya comenzó el party! Voy a tirar un party Yo no le digo, solo ven y party Pensé que te invito a ti Ya empezó la party Ya chequeo el party Llegaron todos menos you Pero el party es para ti El party es para ti Ya empezó el party